La vida es para ti Ya soy mi reto Ya soy mi reto Ya soy mi reto Ya soy mi reto Tú no contaste con mi reto Y así no a mi pobre ti reto Y no se quede La vida es para ti Que te llame de tu mano Y lo infeliz que puede ser Feliciste, santamente y adorado Aunque nunca me has salvado, yo lo sé Feliciste, mi mamá, no caminaste Y después de la romante Yo feliz, te escaré Lo sé con tu amor que te tenía y se fue Y ahora ya lo olvidé Ya lo olvidé Ya lo olvidé Lo que te llame de tu amor que te lo hiciste Y ahora ya lo abaste de tu lice de tus manos Desde el ángel de tu mano Lo infeliz se puede ser El difícil, santamente y adorado Aunque nunca me has salvado, yo lo sé Lo que te llame de tu amor que te tenía y se fue Y ahora ya lo olvidé El difícil, santamente y adorado Aunque nunca me has salvado, yo lo sé Lo que te llame de tu amor que te tenía y se fue Y ahora ya lo comenté Y ahora ya lo comenté ¡Gracias!